entonces él respondió y dijo si es pecador no lo sé una cosa sé que habiendo yo sido ciego ahora veo juan 9 25 señor y buen dios oramos por aquellos que aún no te conocen o sean apartados de ti los que antes podían ver y ahora están ciegos que puedan ver como este hombre que era antes ciego y tú le pusiste lodo en sus ojos y pudo ver padre que seamos compasivos con aquellos que viendo naturalmente están ciegos espiritualmente y unge sus ojos con colirio para que puedan ver ver el amor de cristo porque todo lo que el señor toca es transformado de la oscuridad a su luz admirable señor te he orado con acción de gracias en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo de dios amén